One hold, one time, let's get Shiba to the moon One time, let's get ShibaSwap Ya tenemos una pequeña mirada de lo que ShibaSwap nos va a traer a toda la comunidad de Shiba holders Para poder hacer nuestro staking, nuestro yield farming Si no sabes que es staking, yield farming, dale like, suscríbete a este canal Activa las campanitas de notificaciones porque vamos a hacer muchos talleres Vamos a sacar la academia online Por supuesto también tenemos clases gratuitas para ayudarlos Así que suscríbete y eso, sin más Vamos a ver que es lo que está pasando Muchas, múltiples personas nos han escrito en el canal de Telegram Nos han puesto por Instagram, ok Que por qué ShibaSwap no sale En las redes sociales podemos ver que muchas personas incluso han llegado a decir que ShibaSwap no existe Y ese fue realmente el problema de cómo ShibaSwap Pues, no ShibaSwap, perdón, el ecosistema de Shiba y todos los Shiba holders Pues perdieron la FAPE, tuvimos este desplome en el proyecto Múltiples personas dijeron, no, pues ShibaSwap no sale el swap Vamos a invertir en Kishu que está en pico y también Kishu bajó Kishu es una de las criptomonedas, una de las pocas criptomonedas que está en rojo ahora Este, rest in peace, todas las personas que vendieron sus Shibas para comprar Kishu en alto Eso fue como, como bueno, pues ya me disparé en un pie, pues vamos a dispararnos en el otro pie Y eso es literalmente lo que ha pasado Yo siempre recomiendo que si no sabes hacer day trading, no hagas day trading Quédate holdeando hasta que veas ganancias de tu proyecto Y de ahí toma una decisión, pero no vendas en pérdida, pero bueno Sin más, todo estado de ansiedad y preocupación ha provocado que muchas personas como te digo Vendan sus Shibas Y en un principio, y eso sí es verdad, y hay que reconocer Shiba, tampoco que yo no estoy aquí para decirles Shiba todos son roces y floras Pero es verdad que Shiba Inu estaba previsto para salir a finales del mes de mayo Pero este es un proceso que se está prolongando Ya que el equipo de desarrollo ha estado auditando el swap También en mi opinión tiene mucho que ver Y tú puedes esconder la auditoría en que también no quieres lanzar el swap en un mercado tan bajista Pero la realidad es que sí, es un fact que se está auditando el swap Y están asegurándose que no haya ninguna falla técnica Que conlleve la pérdida de fondos de activos Ya hemos visto como otras comunidades Otras comunidades han perdido muchísimo dinero Desde el 2019, 285 millones se han perdido por fallos de seguridad en el sector DeFi Tienes el caso puntual de BurgerSwap Que perdieron 90 millones de dólares por un hack Todos los de BurgerSwap se fueron a la burger Literalmente, no creo que nos queramos ir los Shiba Inu holders a la burger Porque nos hackeen Así que se demoren, que se demoren todo lo que se tengan que demorar Y se sigan auditando, que sigan mejorando las transacciones Que vayan haciendo esas pruebas De hecho ya hemos visto como Shitoshi, el project manager de Shiba Inu Si no sabes quién es Shitoshi, dale like, suscríbete a este canal Tenemos un video donde te explico quién es Shitoshi El project manager de Shiba Inu Que de hecho es un voluntario del proyecto Recuerda que Shiba Inu gira en torno a la descentralización Son los pilares de este proyecto La descentralización Funciona con el apoyo de las comunidades Pero nuevamente vemos como aquí la filosofía de Shiba Inu Se hace presente Ya que los encargados del desarrollo de este proyecto Fácilmente podrían sacar una swap Sin ningún tipo de auditoría informática O sea, podrían sacar cualquier swap Y ya está Exponiendo a la comunidad posibles vulnerabilidades del sistema Haciendo que perdamos nuestros fondos Quizás este sería el caso de algún otro equipo de programadores Algún otro proyecto que quiera salir rápido y ya está Pero no es la visión de Shiba Inu No es la visión de Ryoshi No es la visión de Shitoshi Ellos están enfocados en crear algo de contenido de valor de real No contenido de valor, sería algo de valor real Quieren crear, aportar valor a esta comunidad Que esto es esta comunidad De hecho ya llegamos a los 500 mil holders Ya vamos a hablar de eso también Las personas que están vendiendo en estos momentos sus Shibas Pues literalmente no sé qué están pensando Yo creo que están pensando en ganancias rápidas Pero sin siquiera conocer lo que se viene en este mercado Ya hice mi análisis también de Shiba Inu a 5 años Lo que pudiera significar para este proyecto Pero en mi opinión pues Con lo que ya vimos el día de ayer Como te digo, ya revelaron en un canal de YouTube Que han elegido, que también si es un fact Y es un hecho que en mi opinión El equipo de comunicación y marketing de Shiba Inu Pues pudiera tomar unas mejores decisiones Pero bueno, al fin y al cabo es lo que hay Y hay que aceptarlo Pero ya eligieron a un creador de contenido Para que haga un review de más o menos Cómo se ve el swap, la interfaz del swap Al fin y al cabo tampoco es que mostraron algo así Loquísimo, no, o sea simplemente Ni siquiera se hizo una transacción Solo se mostró más o menos la user interface Y la UX de la plataforma Explicaron ciertas cosas Dijeron que la parte por ejemplo de Boundfolio Saldrá después, etc Entonces tampoco que hay mucho, mucho, mucho revelado Como tal me parece que está bien Porque así van poco a poco revelando Sembrando expectativa Y al fin y al cabo sí hemos visto un incremento del precio Esto más que nada también se debe por la subida Esto es por la subida del Bitcoin de hoy Pero la subida de acá es ya más que nada Porque acuérdate que primero lanzaron un tweet Diciendo que iban a elegir un YouTuber Para mostrar el ShibaSwap Eso ya pues va trayendo Porque muchas personas salieron de este proyecto Porque perdieron credibilidad Pensaron que nunca iba a salir el ShibaSwap Entonces ahorita están ingresando otra vez los inversores Que perdieron la fe en el ShibaSwap Ahora están viendo que sí es real Y hay que ver todavía No hay que esperar que salga el swap Aparte con el precio del Bitcoin Van entrando nuevos actores a este mercado Pero bueno Vamos a seguir analizando también Lo que te iba a decir Es que nosotros estamos solo a un paso De poder obtener nuestros Bound Y si no sabes que es Bound también Dale like, suscríbete a este canal Porque Bound nos va a permitir hacer muchísimas cosas Acuérdate que Bound es un token de gobernanza ShibaSwap inició como un fork de SushiSwap Bajo el concepto de que Sushi es token de gobernanza Lo que como digo Bound es un token que te va a permitir también Aparte tomar decisiones En las actualizaciones En los protocolos Dentro del ecosistema de ShibaSwap Lo cual te interesa muchísimo Si tú estás con la visión de hold A largo plazo Que yo ahora sí te digo Estoy firme en mi hold Mínimo 5 años A ver lo que va a pasar con este proyecto Todo este cripto es tan volátil Que la próxima semana Pudiera pasar algo inesperado Así que vamos a ver Pero si todo se mantiene Como se está manteniendo Pues yo me veo holdeando Esta criptomoneda por bastante tiempo No te estoy diciendo que salgas a comprarla No te estoy diciendo no Simplemente te estoy diciendo mi opinión Ok, estamos a un paso También importantísimo Y mañana tenemos un video De análisis de eso Ya que estamos a un paso De expandir nuestra comunidad enorme Ya que Shiba Inu Ya está llegando la petición A 131 mil Bueno, vamos a llegar a 150 mil Para que le enlisten a Robinhood Esto realmente va a ser algo enorme Ok, mañana haremos un video De qué es lo que pudiera pasar Con el precio de Shiba Inu Una vez que lo enlisten en Robinhood En mi opinión Eso va a ser parte De las estrategias de pumping Del proyecto Cuando ya estemos En una tendencia Así está fuerte Con un Bitcoin En el bullrun Rumbo a los 100 mil dólares Pero si queremos Que nosotros Yo me quiero despedir Con este mensaje Que es sumamente importante Si eres Shiba Inu holder Si queremos que Shiba crezca Tenemos que aportar Nosotros también al proyecto No solo haciendo hold Vas a aportar Es necesario que hagas Tampoco es necesario Que seas un erudito Y un experto En tecnología blockchain E informática Para aportar No Lo único que tenemos que hacer Es compartir el mensaje De Shiba Compartir el mensaje De Ryoshi Y hacer que más personas Conozcan a Shiba Y que crezca esta comunidad Descentralizada Personalmente En el canal de Telegram He conversado con personas Que tienen empresas Emprendedores pequeños Hasta empresas grandes De hecho Uno está hablando Con una corporación financiera Que tienen múltiples empresas Y que estaban dispuestas A aceptar Shiba Inu Como método de pago Esto es algo que igual Que es delicado Si tú tienes un puesto De hot dogs Pues a lo mejor Sí puedes aceptar Shiba Inu Pero ya a niveles macro Niveles institucionales Pues no es tan fácil Un proceso de adopción Cripto Y pero aún De una criptomoneda De este estilo Sin embargo Ya cuando Shiba Inu Vaya creciendo Que tú sabes Que tiene dentro Del ecosistema De ShibaSwap Está el SHI Que es el stable coin De Shiba Inu Pues se van a poder Hacer muchísimas cosas más Y la adopción Como un método de intercambio Dentro del ecosistema De Shiba Inu Pues de intercambio Por valor Es mucho más fácil ¿Ok? Y esto es algo Que estamos trabajando He conversado ya Con algunas empresas Estamos próximos Quiero lanzar una campaña De adopción De criptomonedas En comercios Si bien Ciertos países Todavía no tienen Un marco legal Regulado Pues hay que ver Cómo se va desarrollando eso Pero Lo que se trata Es que Esto no está en el poder Y esto no está El crecimiento De esto de aquí Esto no es como Apple Esto no es como Amazon Esto no es como Alibaba Que los dueños del proyecto Tienen que tomar buenas decisiones Para que la empresa crezca Y por ende las acciones Crezcan No, 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 no Esto es diferente Acá es la comunidad Que tiene que aportar Ahorita esta comunidad Que ya llegamos A 500 mil holders ¿Ok? Esta comunidad Lo primero que va a tener que hacer Es entregar liquidez Al swap Una vez que entregue liquidez Al swap Pues ese va a ser El primer paso De consolidación De la comunidad Si tú me preguntas a mí ¿Qué es lo que vas a esperar Con el swap? Yo con el swap Lo que voy a esperar Es ver una comunidad Consolidada Acuérdate que En mi opinión Y esto es un análisis Que yo he dado Estos 500 mil holders Yo creería y me atrevería A decir que por lo menos 100 mil a 200 mil Son personas que no tienen Idea de criptomonedas Son personas que entraron Inclusive son personas Que fueron obligadas A holdear Entonces gran parte Por eso es que estoy creando Bastante contenido de Shiba Instruyendo a las personas Ya les he creado videos Sobre el Layer 2 Lo que significa el Layer 2 Para el ecosistema Transacciones más rápidas Baratas Lo que significa ShibaSwap Lo que vas a poder hacer Y todavía faltan muchísimos videos A hacer que vamos a seguir Haciendo aportando A esta comunidad Pero esta va a ser La primera fase De consolidación real Va a ser que La mayor cantidad De holders Envíen liquidez al swap Y ahí es cuando Veremos una estabilización La primera estabilización Por decir así De este proyecto No solo estabilización A nivel de comunidad De calidad Sino estabilización A nivel de tecnología Ya que te he hablado Muchísimas veces Que en cripto Tienes muchos activos Y lo voy a seguir repitiendo Porque ustedes tienen Que clavarse estos dogmas En la cabeza Comunidad es un activo Es un activo Fuertísimo Difícil de adquirir Que Shiba Inu No tuvo problema Adquiriéndolo El siguiente El siguiente activo Que viene Es la utilidad La utilidad En el ecosistema Y eso es lo que ShibaSwap va a aportar Vienen muchísimas cosas más Como el tema de los NFTs Que de hecho Vamos a sacar un video También sobre TREAT Que es otra cripto Dentro del ecosistema De Shiba Inu Pero ya teniendo Nosotros una comunidad Ok Creciendo cada vez más Teniendo utilidad Ya vamos a dar Un siguiente paso cuántico Que viene también Con la adopción Masiva de las criptomonedas La hiperbitcoinización Esto nos va a dar Un ritmo de crecimiento Enorme Acuérdate que si tú ves El mercado ahorita Solo tenemos 1.5T Cuando solo el market cap De Apple Es 2 y pico T O sea Si te das cuenta El ritmo de crecimiento La capacidad de crecimiento Que tiene el mercado Cripto Es realmente abismal Ya te he hecho videos De comparación De solo el mercado Bursátil Como ha crecido Imagínate de aquí A 5 a 10 años Ya hemos visto Que Bitcoin Cada año Tiene un mínimo superior Y los mínimos superiores Cada vez son exponenciales No me sorprendería Como te digo Bitcoin a 250.000 500.000 Un millón de dólares En el futuro Y por supuesto Todos estos proyectos Que se vayan consolidando Porque Un proyecto como por ejemplo No sé Sailor Moon Que Sailor Moon Ya ha anunciado también Que va a sacar un swap Pero estos proyectos Que se consoliden A nivel de tecnología Ok Con una comunidad fuerte Es una inversión Que en mi opinión Vista a largo plazo Ni siquiera tienes idea De los niveles Que puede llegar Con esto me despido Nos vemos en un siguiente video Mañana vamos a analizar El efecto de Robinhood En el precio de Shiba Inu A nivel de cantidad de usuarios Lo que puede significar Tenemos muchos videos Más por hacer Pronto se viene La academia digital Donde vas a poder aprender De criptomonedas De blockchain De DeFi Cómo funcionan Todas estas plataformas Descentralizadas Y muchísimos más Así que no olvides Seguirnos en Instagram También el link En la descripción Únete al canal de Telegram Y nos vemos En un siguiente video